Asimismo, Ingeniería Total celebró el Día Panamericano del Agua, un día dedicado a concientizar sobre la importancia de proteger este recurso hídrico. En este evento tuvieron lugar varias puestas en escena, un desfile así como premios y sorpresas. El pasado 20 de octubre, Ingeniería Total, Empresas y Servicios Públicos, con la ayuda de otras entidades, celebró en Jardín el Día Panamericano del Agua, bajo el lema Fuentes Hídricas, Más Vida, Menos Residuos. Su objetivo fue involucrar a la comunidad para que dieran a conocer un mensaje en relación al cuidado del agua. La temática este año fue la generación y disposición final de los residuos sólidos. En total fueron nueve participantes de las puestas en escena y entre los cuales se repartieron 2.200.000 pesos en premios. El agua es esencial para la vida, la salud, la agricultura, la industria y el medio ambiente. Sin embargo, muchas regiones del país enfrentan desafíos en la gestión del agua, como la escasez, la contaminación, la sobreexplotación de fuentes de agua dulce y el acceso desigual al recurso. El Día Panamericano del Agua busca crear conciencia sobre estos desafíos y fomentar la cooperación regional para abordarlos. La disposición de los residuos sólidos que incluyen desde envases de plástico y papel hasta productos electrónicos desechados representan una amenaza seria para nuestro planeta. Crear conciencia de esta situación también hace parte de este día, pues cuando no se manejan correctamente estos desechos pueden contaminar el suelo y el agua, dañar la vida silvestre y contribuir al cambio climático. Las instituciones educativas del municipio también se unieron en este día para promover la educación, la sensibilización y la toma de medidas concretas en la gestión del agua. El Día Panamericano del Agua es una ocasión importante para recordar que el agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo sostenible. Debemos trabajar juntos para garantizar que el acceso al agua sea un derecho y para proteger este recurso invaluable. La preservación y gestión sostenible del agua son responsabilidades compartidas que recaen en todos nosotros. ¡Feliz Día Panamericano del Agua!